¿Qué opinión tenés con respecto a esto de que un piloto naturalmente acelera el auto para sacarlo de una situación compleja como te pasó a vos en la curva número 1 de Neuquén y como le pasó también a Mario Valle después de la chicana en Toai y que a partir de quemar gomas se genera una situación de poca visibilidad para que vienen atrás? Es algo que preocupaba desde el TC, pero bueno, la mirada y la opinión de los pilotos también es importante conocerla. Sí, por ahí uno a la hora de entrar en ese tipo de maniobras es instintivo y lo que uno más intenta hacer es salir de esa situación. No tenés mucho tiempo para analizar si vas a tirar humo o no, lo único que querés hacer es salir del radio, salir de la pista y estar seguro. En mi caso, cuando empiezo a entrar en trompo, acelero instintivamente para sacar el auto de la trayectoria y para intentar salir para adentro, para salir del radio y de la línea de todo el pelotón. Cuando termino de hacer el trompo me doy cuenta que estoy en el medio de la pista y cruzado y ahí es donde pego un volantazo y me vuelvo a poner recto y me engancha muy justito Julián después de salir de la nube. Pero creo que el instinto de cada uno siempre va a ser evitar todo este tipo de cosas y lo que menos pensás es en generar humo. Por ahí si hacés el trompo y lo dejás sin acelerar, salís para atrás y enganchás a cualquiera que viene pasándote por atrás y capaz que es hasta peor. Porque si uno no acelera, va para atrás y es donde te están empezando a pasar todos los autos. Entonces, no es tan fácil de analizar, es muy complicada la situación. Ahí si yo lo suelto y voy para atrás, agarro a los 3, 4 autos que vienen para atrás. Entonces, lo que yo hice me da la sensación que fue lo mejor posible. Obviamente el humo es inevitable, pero bueno, si todos frenamos y todos levantamos, los riesgos disminuyen un montón. Es un deporte de riesgo y de eso se trata, ¿no? De disminuirlo lo máximo posible. Julián frenó bastante, por eso me alcanza a prácticamente esquivar, me roza prácticamente con la goma. Si vos te pones a analizar, no es que me agarre de lleno. Me roza con la goma y no pasó nada. Entonces, creo que es difícil analizar y hoy la CAF está trabajando mucho y está haciendo mucho hincapié para que tomemos todos los recados necesarios y levantemos todo lo posible, pero no lo hagamos condicionado por perder una posición de los autos que vienen detrás, ¿no? Que por ahí es lo que más te limita a levantar. Sí, lo importante es tratar de safar y salir todos airosos. Y si vos también lo dejás al auto que termina de hacer el trompo, es altamente probable que se estacione transversal en el medio de la pista, ¿no? Exactamente. Y cuando te quedás sin potencia, quedás regalado a donde el destino te depare que quede el auto. Entonces, lo importante es que te quede siempre el motor encendido y el movimiento, ¿no? ¡Gracias!